Los partidos terminan sorprendiendo frente a la liga, de inicio arrancan con un 3-3-4 según los propios jugadores explicaban que eso les había dicho Odir que ese era el planteamiento frente a Liberia, vuelve o volverá el equipo a tener de pronto un planteamiento más normal por decirlo de la misma forma, con línea de 4, con línea de 5, acomodando un poquito de forma más normal, te reitero el planteamiento, buenos días Sí, buenos días, sí, yo recuerdo que el domingo se me hizo una pregunta y no le dije exactamente lo que el profe ya pensaba por razones obvias, pero sí fue un planteamiento muy diferente a lo que se acostumbra, dichosamente los jugadores tuvieron la capacidad para interpretarlo bien y sacar el resultado, pienso que fue un partido bastante complicado, momentos donde no tuvimos el control del juego, pero definitivamente la madurez del grupo, la capacidad que tiene cada uno de ellos individualmente, hizo que el equipo seguiera bien y que al final sacáramos los 3 puntos con un planteamiento muy diferente a lo que normalmente se acostumbra usar en estas épocas, porque ese es un planteamiento un poco más a lo hace unos años atrás cuando se jugaba por tanto ofensiva ¿Van a regresar contra Liberia a lo tradicional, por decirlo de alguna forma, 4 o 5 o a la línea de 3, pero ya con los cabrileros acostumbrados? Yo me imagino que sí, lo que pasa es que Domodil siempre trae algo diferente y como te digo, dichosamente los jugadores lo pueden interpretar bien y logramos sacar los juegos, así que... Mauricio, al día de hoy, perdón que lo interrumpa, Domodil todavía no les ha dicho cómo van a jugar. No, 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 Domodil siempre tiene su forma de trabajar y nosotros desde el inicio se la... o sea, no digo a nosotros, yo le puedo decir ahorita que él puede tener 8 o 9 jugadores fijos en la alineación, hay 2 que él siempre tiene dudas o él se pone a pensar ahí en la casa que es lo mejor y el día del juego él nos los comunica, entonces ahí nosotros terminamos de planificar el juego, la parte táctica fija y todas esas cosas, pero como te digo, tal vez es un 85 o 90% del equipo que va a jugar, por ejemplo, el día de mañana, ya nosotros lo sabemos, pero siempre hay dos cambios o sorpresitas que son las que hacen a veces la gran diferencia para sacar un juego. Mauricio, con el feliz tema que dice Fabián, entonces quiere decir que por ejemplo, no es que no lo tienen definido, sino que siempre se guardan ese as, ese 15% que puede ser prácticamente ese 15% que define un partido. Sí, 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 principalmente Don Modir, la parte defensiva, por decirlo así, él siempre trata de mantenerla, siempre trata de ser muy estable en esa zona, lo que sí varía mucho es en la parte defensiva, a veces propone o planifica el juego con tres puntas o metes un delantero o jugamos con dos, pero él siempre, siempre de lo que es medio campo hacia adelante es donde varía, ¿verdad?, a lo que nosotros hemos venido trabajando. Por ejemplo, el día de hoy se trabaja con un equipo, se hace un trabajo ahí, un poquito de fútbol, tal vez unos 10, 15, 20 minutos, pero sabemos que de ese equipo que se utilizó va a haber un cambio, fijo o dos, porque él siempre analiza y como él tiene tanta experiencia, como es un técnico que ha pasado tantas cosas, el llegar a casa y tomar la decisión y como te digo, nosotros siempre hemos sido muy respetados con eso y apoyamos la decisión que el tomado, ¿verdad? De la lateral izquierda, que me parece que fue el principal cambio, que incluso Cunningham en algún momento se tiró ahí al final del partido, ¿qué opciones se están manejando? En los últimos toros no hemos visto a Tepa, venía jugando Mauricio Núñez y no quedó convocado el fin de semana, ¿qué opciones manejan para el juego frente al Iberia? No, igual, está en este caso de Mauricio, Mauricio es uno de los que, antes del juego contra la Liga había sido el titular nuestro, lo venía haciendo muy bien, puede ser que mañana sea la partida, así que no hay nada que sorprenderse si él sale mañana, puede ser también como lo hicimos al final del juego con José Sánchez ahí también como un lateral izquierdo que nos produce muchísima salida, que no es su perfil natural pero él cumple ahí bien, utilizando a Ley como por el otro carril, pero yo creo que ya mañana vamos a volver a lo que hemos venido haciendo, mantener la línea de cuatro ahí bien paradita y jugar con los dos volantes cinco delante de esa línea, ¿verdad? Buenos días Mauricio, ¿cómo se van preparados por el juego de mañana? Ya que se sabe que el Iberia viene a ganar cinco goles a cero Carmelito. Sí, sí, sabemos de que es un gran equipo, el Iberia necesita ganar, el fin de semana anterior tuvo un respiro muy importante y un golpe de motivación bastante grande para ellos, así que contra esos equipos hay que trabajar tal vez más en la parte mental con los jugadores, ¿verdad? Porque siempre se sabe, se sabe y se sobreentiende que un partido contra la Liga, Zapisa, Cartago, los jugadores inconscientemente están motivados porque saben que es un clásico. En estos partidos donde son equipos, por decirlo así, de media tabla, a ver si los jugadores se relajan un poco, entran en una zona ahí de confort porque saben que tal vez es un equipo que viene trastabillando, que no viene con un buen rendimiento, entonces esos son los partidos que hay que tener más atención porque nos ha pasado que en partidos donde nosotros supuestamente somos los favoritos, entramos relajados, nos llevamos la sorpresa y perdemos tres puntos que al final ahorita, por ejemplo, los dos partidos contra la U, el partido que perdimos contra el Carmelita, por ejemplo, son nueve puntos que dejamos con equipos que en teoría eran inferiores a nuestro en la tabla de posiciones, pero que al final de cuentas nos sacaron los tres puntos y son puntos muy valiosos. Mauricio, puede ser una semana redonda para el herediano, no solo a nivel de puntos o nivel de juego, sino que ganando el miércoles y ganando el fin de semana dependiendo de un resultado, del clásico, el herediano podría terminar líder esa semana, lo están manejando así como con esa opción de no solo haber golpeado ya a la liga, sino de también darle un aviso al resto de equipos de que aquí estamos, somos los campeones y vamos por ese primer lugar. Sí, sí, definitivamente. Lo que pasa es que para nosotros nunca ha sido una prioridad el primer lugar, o sea, el equipo por supuesto que trabaja partido a partido para tratar de estar en los primeros lugares, pero no es nuestro sueños, por decirlo así, el ser el superlíder del torneo. Sí sería importante, lógico, de ganar mañana, ganar el próximo fin de semana y esperar qué sucede con el partido entre Zapisa y la liga, ver qué sucede, si Zapisa le puede sacar algo a la liga, que nos beneficia a nosotros y que podamos determinar este fin de semana próximo como líderes, ¿verdad? Eso es importante, por supuesto que sí. Pero como te digo, nosotros no nos quita el sueño el ser superlíderes, pero sí es importante por supuesto ganar y por eso es que mañana vamos con todo, el domingo vamos a salir con un partido complicado, pero vamos paso a paso a ver qué sucede. Mauricio, yo estaba recientemente en limón, en horas de la tarde, en esa cancha, la humedad juega un papel pero fundamental, incluso hasta los que están en el banquillo empiezan a sudar por el entorno. De aquí al domingo tienen alguna preparación especial, le han puesto a los muchachos en ingerir más líquido, cuidarse porque no es solo el partido del miércoles el que tiene que prepararse, sino también pensando en el domingo. Sí, sí, por supuesto que sí. Ya, bueno, hay dos jugadores que el profe no está tomando en cuenta para este juego, pensando en el próximo fin de semana. ¿Quién es? Bueno, entonces es Kenny, Kenny que tiene un golpe ahí. Principalmente él ha sido el jugador que estamos cuidando para, además del golpe que tiene, pensando en lo que viene el próximo fin de semana. Igual, sabemos de que la recuperación tiene que ser muy buena después del juego. Entonces, el próximo jueves, el próximo viernes va a haber toda la hidratación posible, el descanso, la crioterapia, todas estas cosas que siempre nos han ayudado muchísimo. Y la conciencia principalmente de cada uno de ellos, de que tenemos una semana fuerte, que vamos a un clima muy pesado el próximo fin de semana, y que el cuidado personal de cada uno de ellos es estacionar para poder rendir el próximo fin de semana. Podemos decir entonces, Kenny, por poder ya tener descanso el día de mañana para evitar el paralear, bueno, en vista del cuerpo que usted dice, y también, lo tomando también la pregunta anterior, este, entonces, para el ideal es importante terminar entre los dos primeros por la ventaja deportiva. Sí, nosotros, o sea, dentro del camerino si empieza manejado, vamos a clasificar, ¿verdad? Pero, pero, pero no, no, como te digo, no es que nosotros, digamos, tenemos que ser primer lugar, que si no somos primer lugar de no vamos a ser campeones, o sea, eso ni se piensa ahí, o sea, nosotros pensamos que vamos a clasificar, que estamos cerca, que necesitamos ganar estos seis puntos que tenemos esta semana, y esperar que suceda, porque yo creo que con esos seis puntos casi, casi que estaríamos apagando ya la clasificación matemáticamente hablando, así que, que, como te digo, no es tampoco de que en primer lugar no sea deseado, por supuesto que sí, siempre el cerrar las series en casa siempre tiene su, 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 su motivación y todo lo que, lo que hiciera terminar en la final acá, por ejemplo, pero no es que, que nos vaya a quitar el sueño si cerramos el campeonato en segundo lugar, ¿verdad? Porque sabemos de que para ser campeón hay que entrar nada más, ya después de ahí empieza otro torneo, son muertes súbitas y el equipo que, que haga las cosas bien en un juego, eh, gana la serie y va a la final, y en la final, digo, ni cosa puede pasar, así que, no es que no nos interesa, pero no es prioridad para nosotros, el interés es terminar de primer lugar. ¿Y lo de Kenny? Lo de Kenny es el golpe que él tiene, tiene un golpe en el pie, lo, 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 lo valoraron los doctores, eh, está, él está convocado, pero yo pienso que no se le va a dar participación porque él, eh, tiene ese golpe, o sea, tiene ese golpe, el trofe lo quiere cuidar, si, si está, bien mañana, no sé si el trofe la dosa, como te digo, él puede cambiar, pero a lo que estuvimos hablando, eh, hemos pensado de que mejor le damos el descanso para el próximo fin de semana, estar sin por ciento. La última, el caso de Yosimar, este, que venía con un golpe, no estuvo en el partido frente a la liga, él, él está para el miércoles o también prefieren cuidarlo un poco más. Lo de Yosimar fue una uña, lo de Yosimar fue una uña que se le cayó en el juego contra la universidad y, y ya está recuperado, sí, ya está recuperado, está, está tomando cuenta ahí, vamos a ver cómo, como te digo, es lo que el trofe al final toma la decisión, verdad, así que lo vamos a esperar, pero Yosimar sí está al cien por ciento ya para poder ver. ¿Alguna otra? Vamos. Eso, pero bien. Bien.